Y ahora venimos con un detalle del arbitraje. La Federación de Estadísticas de Fútbol a escala mundial ha colocado al salvadoreño Arcides Barton entre los mejores 20 árbitros del mundo. La Federación de Estadísticas de Fútbol a escala mundial. La Federación de Estadísticas de Fútbol a escala mundial ha colocado al 7743-5528. Puyas Grill y Bar se encuentra ubicado en el Centro Comercial Plaza Mundo, local 96, frente al parqueo subterráneo, costado izquierdo del oasis. De la Confederación Norte y Centroamericana y del Caribe de Fútbol, CONCACAF, solamente están en ese listado Barton y César Ramos de México. Barton estuvo representando a El Salvador en la última Copa del Mundo de Qatar 2022. Sobre esta nominación y tras ser considerado de los mejores árbitros de la CONCACAF, el ex árbitro mexicano, el señor Felipe Ramos Rizzo, quien dirigió en el Mundial de Corea-Japón 2002, aseguró o propuso a Barton para dirigir uno de los dos partidos de la serie de Final Four entre Honduras y México. Barton ya dirigió en esa instancia de la Liga de Naciones de la CONCACAF el año pasado, casualmente en un partido México contra Honduras. Dirigió el segundo partido, el de vuelta, que se disputó en la cancha del Estadio Azteca. Antes, en el choque de ida, Honduras había ganado 2 por 0 a México. En el de vuelta, México se impuso 2 por 0 a Honduras y se tuvo que ir el partido a la instancia de los penaltis. Pero antes, Barton habría dado a criterio de la dirigencia hondureña y de los jugadores catrachos, habría dado mucho tiempo de reposición. Y eso habría hecho que México lograra poner el 2 por 0 para emparejar la cuenta en el global e irse a la instancia de los penaltis. Fue duramente criticado por la prensa hondureña el árbitro Arsídez Barton. Pero resulta que en los últimos días, Ramos Rizzo propuso al salvadoreño Arsídez Barton para uno de los dos partidos de esta serie de Final Four 2024 entre Honduras y México. Escuchemos. Para comenzar, don Felipe, pues entiendo que usted habría propuesto a Barton, o cree usted que Barton podría llevar sin problemas uno de los dos partidos del Final Four de la serie entre Honduras y México. ¿Es así, don Felipe? Digo, es de los más calificados. Digo, tampoco la CONCACAP tiene una gran cantidad de árbitros que pueda resolver los partidos importantes de la confederación. Entonces, y en los últimos años se ha visto quiénes son los árbitros que siempre están en los partidos importantes. Entonces, tampoco tenemos mucho de dónde escoger. Pues está Barton, está el árbitro de los Estados Unidos, está el hondureño. Digo, tampoco tienen mucho. Sí, sí, sí. Barton tuvo una pequeña, no sé si dificultad, pero sí hubo reclamos después del trabajo de Barton en el Partido México contra Honduras allá en el DF el año pasado. Siempre es un reclamen. No sé, don Felipe, también eso podría afectar un poco para que él no sea designado para estos dos partidos. Bueno, si hubo problemas fuertes, si hubo protestas de México, puede ser que sí. Puede ser que sí, eso repercuta en que no venga. Sí, pues, digo, cuando dejas un antecedente en algún partido o con algún equipo, con alguna selección, normalmente esos antecedentes te alejan un poco de los partidos. Entonces, si eso estuvo y si México insiste en el tema de ese partido, pues será difícil que veamos a este Iván por acá. Sí, fue el partido de Honduras allá en México que se dio mucho tiempo. Según la afición hondureña, aseguró que se había dado mucho tiempo de reposición, don Felipe. Ah, pero fue con Honduras, sí, ya recuerdo, Honduras se quejaba del tiempo que agregaron. Correcto, correcto, sí. Sí, digo, sea México, sea Honduras, o sea el que sea, si dejaste un antecedente previo y que hubo alguna protesta o alguna inconformidad, pues eso sí le puede impedir que venga, ¿no? Sí. Siempre ese tipo de cosas, ese tipo de situaciones que provocan molestia en determinados países, pues sí te alejan de la posibilidad de volverles a dirigir en poco tiempo, ¿no? Y más ahora que se juegan, que es un partido importante, entonces puede ser que eso lo detenga. Si el caso de Honduras sigue su protesta y no quiere que Iván venga, pues difícilmente lo veremos. Eso sí es complicado. Sí, sí. Bueno, también hemos recibido en las últimas horas una lista de 20 árbitros, de los 20 mejores árbitros del mundo, según una organización de estadísticas, y ella aparece, de concajosa aparece César Ramos y Barton. ¿Qué opinión tiene del aparecimiento de estos dos árbitros en esa nomina, don Felipe? Digo, te voy a decir una cosa, siempre el árbitro mexicano siempre se ha distinguido por estar ahí. O sea, no es la primera vez que esa situación se da. Digo, desde que yo me acuerdo, siempre un árbitro mexicano ha estado en esa lista año con año, ¿sí? Qué bueno que Iván está, porque, digo, tuvo una actuación en el Mundial muy buena, extraordinaria, yo diría. Y qué bueno que hoy no nada más es uno, ¿no? Sino que hay dos árbitros de la confederación. Y bueno, pues qué orgullo para la federación salvadoreña que Iván esté nominado entre ese grupo. Digo, pues, se lo ganó, él estuvo en el Mundial, y la verdad, hay que reconocer su trabajo que hizo allá, en la Copa del Mundo, que fue extraordinaria. Entonces, no me quedaba ninguna duda de que pudiera estar en esa lista. Y de César, bueno, pues César tiene su lugar ya reservado ahí, ¿no? César es un árbitro muy confiable para la FIFA, y desde que fue al primer Mundial, pues siempre ha estado en esa lista. O sea, va por su tercer Mundial, y bueno, pues qué bueno para él. Me da mucho gusto que un árbitro, aunque es muy maltratado aquí en México por la Comisión de Arbitraje, pero él sigue haciendo su trabajo en el extranjero. Igual una felicitación para Iván, ¿no? Que están en esa lista, bien ganado por los dos. Después de esta conversación con Ramos Rizzo, el Salvador Fan Club buscó la versión de Arcides Barton, y esto dijo ante la propuesta de Ramos Rizzo. ¿Qué tal amigos del Salvador Fan Club? Vamos a conversar brevemente con el árbitro Arcides Barton, que está colocado entre los primeros 20 árbitros del mundo, según la institución de estadística del mundo. Profesor, ¿qué opinión tiene sobre ese galardón, estar codeándose con los mejores árbitros del mundo? Hola, bueno, feliz, ¿verdad? Muy orgulloso de, por tres años consecutivos, tener el honor de estar en esta nominación. Lo que más me da felicidad es el hecho de representar a mi país, el que se menciona y da palabra el Salvador, ¿verdad? La representación de mi país es lo que más me llena de felicidad. Y la representación del gremio arbitral, porque al final es todo un gremio el que está representado, y también esa nominación nos significa dar la responsabilidad. Somos seres humanos, siempre nos vamos a equivocar, pero entre más, se espera más siempre, la gente espera más de uno, entonces la responsabilidad de hacer un buen trabajo siempre incrementa aún más, pero en conclusión bastante feliz y honrado de tener esta nominación. Está junto con César Ramos, de parte de la CONCACAF entiendo que con el mexicano son los únicos dos que están en la entidad regional. Sí, correcto. Estamos con el compañero César, quien también es un referente en la región, ya tiene muchos años de estar en el top. Y, como repito, disfruta también del trabajo que se ha hecho, no solo en un partido, sino a lo largo de todo un proceso, a lo largo del calendario futbolístico, de las competiciones tanto de clubes como de selecciones. Y repito que esto lo que hace es incrementar la responsabilidad de seguir representando a mi país y al gremio. Profe, para finalizar, el mexicano Ramos Rizzo dijo en su espacio que lo proponía usted para dirigir un partido mexicano-onduras del Final Four. ¿Qué opinión tiene de eso? Así de parte. No, la verdad es que no tengo opinión alguna. Siempre los medios o las personas tienen sus opiniones y se respetan, pero no tengo ninguna opinión al respecto. Por favor, no olvide suscribirse a El Salvador Fan Club, darnos un like, que es muy importante para continuar trayéndole contenido de calidad. ¡Gracias!